Argentina es un país que fue pensado, planeado, soñado. En el siglo XIX, distintos grupos impulsaron proyectos para construir una nación nueva en lo que había sido una porción del Imperio Español. Este ciclo repasa esos proyectos. ¿Qué querían sus impulsores? ¿Por qué hubo gente dispuesta a dar la vida por esas ideas? ¿Cómo le fue a esos proyectos? ¿Qué nos dejaron? Buscamos respuestas a esas preguntas. Es un ciclo sobre ideas, ilusiones, conflictos, éxitos y fracasos. La Revolución de Mayo Aunque en general ponemos nuestra atención en lo que ocurrió a partir de la Revolución de Mayo, hubo un proyecto de mejora social que fue anterior a ella. Fue el impulsado por la primera generación de lo que hoy llamaríamos intelectuales que hubo en estas tierras. Fueron los iluministas o ilustrados que intentaron adaptar un movimiento cultural fundamental en Europa a la realidad local. Este programa se ocupa de qué fue la ilustración, qué querían los ilustrados rioplatenses y cómo se vincularon sus ideas con la revolución que iba a empezar en 1810. El iluminismo, también conocido como ilustración, fue una corriente de ideas que tuvo su auge en Europa en el siglo XVIII, fundamentalmente en Francia, Inglaterra y Alemania. ¿Qué es el iluminismo? El iluminismo confiaba en la razón humana como agente de conocimiento de la realidad natural y de transformación de la historia. Según los ilustrados, el único camino para alcanzar la felicidad de los pueblos era la razón. Cuestionaron dos principios de autoridad, la tradición y Dios. Consideraban que sólo a través de la razón se podían descubrir las leyes que rigen el mundo natural y social. La obra más relevante de este movimiento fue la enciclopedia, que tuvo entre sus editores a Jean d'Alembert y Denis Diderot. Se encargaba de poner al día los conocimientos de la época. La enciclopedia tiene una serie de características que vale la pena recordar. La primera de ellas es que es una obra colectiva. Esto es la participación de una considerable cantidad de autores. En segundo lugar, la enciclopedia se presenta como un texto abarcando una gran cantidad de conocimientos, cuya finalidad es la de difundir esos conocimientos y cuya particularidad es la de presentar esos conocimientos en orden alfabético. La ilustración es un movimiento que tiene como dos grandes enemigos, podríamos decir así. Uno, todas las formas de privilegios que la sociedad del antiguo régimen tenía y todas las formas de conocimiento religioso o de religiones que la sociedad del antiguo régimen también tenía. En este sentido, el iluminismo es al mismo tiempo un movimiento político y un movimiento cultural. Es un movimiento cultural porque es un movimiento en contra de alguna de las instituciones centrales de la cultura del antiguo régimen, la iglesia, y es un movimiento político porque es un movimiento que, buscando la autonomía de los individuos, rechaza la historia encarnada en la nobleza y, por lo tanto, es un combate contra los privilegios de la nobleza. Ser ilustrado no implicaba ser ateo, pero sí cuestionar la teoría que sostiene que Dios, además de crear el mundo, es la causa de todos los cambios que se producen en él. Los ilustrados hicieron hincapié en el valor de la educación ligada al conocimiento de las ciencias y técnicas que permitían adentrarse mejor en el dominio de la naturaleza. Aceptaban que Dios había creado el mundo, pero creían que el ser humano lo transforma. El saber era un concepto clave. Para ellos, el saber libera al hombre. Los ilustrados introdujeron, a partir de allí, otro concepto que les era también imprescindible, el progreso. Y con este, la idea de novedad y de cambio. Los ilustrados criticaban la teología como aquella disciplina mediante la cual, a partir de la fe, el pensamiento justificaba el orden divino. También cuestionaban a la filosofía cuando pretendía conciliar sus conclusiones con las sagradas escrituras. Pero esta crítica encontraría sus límites cada vez que chocara con los fundamentos que sostenían los criterios clásicos de autoridad, es decir, con Dios o con el poder del rey. Muchas veces se ponen en una misma etiqueta, en una misma bolsa, cantidades de cosas que son muy diferentes. Como, por ejemplo, esa bolsa que se llama Ilustración, donde se ponen pensadores tan disímiles como quizá Montesquieu, Locke, Rousseau, Voltaire, Liderot, D'Alembert, que pensaban muy diferente en un montón de cosas. Y también pensar otra etiqueta, que puede ser la iglesia, como si fuera una especie de corporación monolítica, cuando en realidad era un conjunto de corporaciones religiosas mucho menos centralizado que hoy día, donde convivían ideas muy diferentes respecto de lo que era el lugar de la iglesia o de esas mismas corporaciones religiosas en la sociedad. En la práctica, las ideas que hoy llamamos ilustradas y las ideas más tradicionales convivían de manera bastante armónica. Y esto es así porque las ideas no hacen revoluciones. O sea, los libros no hacen revoluciones. Si en el siglo XVIII y XIX hay revoluciones, no es porque haya habido ideas nuevas. Es porque se creó un contexto que hizo que determinadas ideas que habían existido siempre se convertían en revolucionarias. Más que la ilustración haber provocado la revolución francesa y de carambola haber provocado las revoluciones nuestras, como a menudo se piensa, es más bien al revés. Es más bien que los revolucionarios de Francia, cuando tienen que legitimar su política, las ideas que están acuñando y darle un pasado glorioso al movimiento revolucionario, empiezan a inventar eso que se llama ilustración. En la misma época, se formó el movimiento ilustrado rioplatense, que propuso diversos cambios, pero sin desafiar el orden existente. Ahora bien, años más tarde, cuando en 1808 empezó la crisis del Imperio Español, muchos de esos ilustrados se iban a volver revolucionarios. Veamos qué fue lo que pasó. Las ideas ilustradas de Europa llegaron al Río de la Plata a fines del siglo XVIII, cuando los reyes de España, los Borbones, impulsaban una serie de reformas para aumentar el control sobre sus colonias. ¿De qué modo se difundieron estas ideas? En primer lugar, a partir de un conjunto de publicaciones. Además, las nuevas ideas iluministas se propagaron en la principal institución educativa de Buenos Aires, el Colegio San Carlos, por cuyas aulas pasaron Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli e Hipólito Vieites, quienes conformaron, por primera vez, un grupo intelectual criollo. Por esos años, los letrados españoles, Pedro Serviño y Félix de Azara, viajaron al Río de la Plata y reforzaron el vínculo entre ilustración rioplatense e ilustración española. Hay una continuidad en cuanto a que aquellos que van a ser los más destacados reformistas o ilustrados de fines del XVIII, luego van a ser los revolucionarios. Por lo tanto, algunas, digamos, de estas ideas que en el momento en que se piensan antes de la revolución no tienen un contenido político revolucionario, luego se van a vincular con los proyectos revolucionarios porque varias, algunas de estas ideas se van a radicalizar y por lo tanto se van a convertir, ¿qué quiere decir en revolucionarios? ¿En qué sentido? Que van a ser ya pensadas en un marco de ruptura, de secesión o de separación de la corona española. Recordemos que el argumento que legitimó la independencia en toda Iberoamérica era que la soberanía había retrovertido al pueblo. Esto suponía una concepción propia del derecho natural según la cual el poder viene de Dios a los hombres y luego los hombres los transfieren al príncipe por un pacto, el llamado pacto de sujeción. Si estaba acá ante el trono, como el caso que ocurrió en España con la invasión francesa en 1808, entonces el pueblo tiene derecho a reasumir la soberanía que habría concedido al monarca. La ilustración no debería pensarse tanto como una causa sino como uno de los tantos elementos que están circulando en la sociedad y que son tomados por los revolucionarios para entender lo que está pasando, para actuar y para proyectarse en el futuro. Uno puede ver en Moreno cómo toma ideas de la ilustración como forma de justificar el curso y el accionar que están teniendo los acontecimientos. Alberti trató de expresar esta situación al plantear que en realidad la revolución hizo a los revolucionarios y no los revolucionarios a la revolución. El caso más paradigmático nuevamente es Moreno. Es difícil pensar a Moreno como revolucionario antes de ser secretario de la Junta y muy poco tiempo después dónde estaba ese Moreno revolucionario jacobino antes de ser Moreno secretario de la Junta y no es el único caso uno puede pensar para tener el mismo modelo si ustedes quieren a Robespierre. ¿Quiere a Robespierre un oscuro abogado de provincia antes de ser el fanático jacobino? Entonces hay algo particular de la revolución rioplatense pero también de los propios movimientos revolucionarios que de algún modo transforman la subjetividad de quienes forman parte de esa experiencia. Los intelectuales criollos vinculados al iluminismo fueron figuras decisivas de la revolución de mayo. A pesar de eso en sus escritos previos a 1810 aún no se revelaba una vocación revolucionaria. Lo que había era una propuesta de cambios siguiendo los lineamientos del liberalismo económico. Por ejemplo siete meses antes de la revolución de mayo en el discurso de la representación de los hacendados Mariano Moreno solicitaba a la metrópoli que permitiera el libre comercio con Inglaterra. Con ello Moreno quería evitar la bancarrota de sus representados y al mismo tiempo ayudar a las finanzas de la propia corona española. Se trataba de una mirada que aceptaba el libre cambio y reconocía la necesidad de comerciar con Inglaterra sin que esto implicara necesariamente una ruptura del vínculo colonial. Hoy día diríamos que los historiadores mayormente no le prestan atención a la cuestión económica como causa de la revolución por una razón que me parece fundamental. La mayoría de los historiadores hoy día piensan que la revolución no es el resultado de un proceso de maduración de contradicciones de conflictos propios de la sociedad colonial sino que la revolución es el resultado de la crisis de la monarquía. Entonces como es el resultado de la crisis de la monarquía no importa no hay razones internas digamos. En realidad yo creo que ahí exagera un poco la historiografía actual y creo que hay sí elementos que son propios de la sociedad colonial y de la contradicción entre la sociedad colonial y la metrópolis. Ahí efectivamente el monopolio comercial es un elemento que está de alguna manera afectando a un conjunto de actores localmente en el Río de la Plata particularmente en el caso de Buenos Aires y que hace que una serie de personajes de grupos pretendan cambiar un poco no necesariamente de la independencia pero cambiar las reglas de juego del pacto colonial. La teoría económica más influyente para los ilustrados rioplatenses era la llamada fisiocracia. Esta teoría postulaba que la fuente de toda riqueza provenía de la naturaleza fundamentalmente de la agricultura de modo tal que cualquier región que aspirara a la prosperidad general debía privilegiar el desarrollo de esa actividad. También fueron lectores del liberalismo económico en la versión de Adam Smith quien afirmaba que la fuente de la riqueza residía en la división del trabajo. En los escritos de Belgrano y de Vieites se combinaban las ideas del liberalismo económico con la teoría fisiocrática. Tanto la naturaleza de la fisiocracia como la economía propuesta por el liberalismo tenían sus propias reglas. La preocupación central de los iluministas del río de la plata era que las autoridades no pusieran obstáculos a esas reglas y así permitieran el progreso. La prosperidad respectiva de cada provincia depende de los frutos de sus fértiles campos. Los iluministas pretendían fundar una sociedad basada en los principios de la razón en el marco de una concepción optimista de la historia sostenida por la idea de que el hombre es perfectible y de que las sociedades progresan cada vez que se aproximan al saber. Progreso es el nombre por el cual las sociedades a través de los descubrimientos científicos y técnicos transitan hacia un futuro mejor. Estos ideales llegaron al río de la plata y encontraron límites pero también una oportunidad. Dejaron su huella en intelectuales como Moreno y Belgrano. Muchas de esas ideas iban a ser puestas en juego en la revolución de mayo. Para que ello ocurriera debieron cruzarse con un discurso que hiciera de la voluntad y no solo del saber la fuente de los cambios históricos. Ahora bien, lo notable de Belgrano es que Belgrano probablemente haya sido uno de estos ilustrados que creyó más a pie juntilla en el virtuosismo del pueblo. Bien, creyó en ese virtuosismo del pueblo y en el desarrollo de su carrera de 1810 a 1820 su carrera revolucionaria no va a ser más que el desengaño respecto de ese virtuosismo natural del pueblo. Un hombre que emprendió cada una de sus expediciones magníficas expediciones por cierto la de Paraguay la primera la otra al Alto Perú confiado en que no había sino en su propio ejército una inmensa confianza hacia aquel que era él nombrado por una autoridad la Junta el Triunvirato y al mismo tiempo también destacado por sus luces. Se cuenta que Belgrano marcha a Paraguay traduciendo una carta de despedida de Washington al pueblo norteamericano y tiene que quemar esa traducción en la batalla de Tacuarí obligado a quemarla en esa batalla que fue una derrota. Luego vuelve a traducirla en la campaña de ejército del norte y la está traduciendo al momento de la batalla de Salta con eso estoy queriendo decir un hombre que entendía su práctica política muy unida a las ideas revolucionarias de finales del siglo XVIII. Ahora el desarrollo de su biografía política militar lo que empieza a mostrar es un hombre que empieza a decepcionarse respecto de esas nobles virtudes de ese pueblo imaginado probablemente imaginado en matriz russoniana bien russoniana y cristiana y lo que empieza a encontrar es otro material muchísimo más difícil no por nada Belgrano que nace ilustrado republicano termina sus días abogando por una monarquía una monarquía que es inca una monarquía que no es la monarquía ni siquiera borbónica bien no obstante es una monarquía porque sin un principio de orden eso que él suponía se podía componer desde la propia virtud de los sectores populares y de sus élites no había manera de componer los ilustrados que después se convirtieron en revolucionarios terminaron su experiencia política como muchos protagonistas de otras revoluciones muertos o desencantados pero el movimiento ilustrado que terminó en ese momento dejó igual una larga influencia en la historia argentina por empezar los unitarios y los románticos de la generación del 37 cuyos proyectos vamos a ver en otros programas tomaron muchas ideas iluministas pero también movimientos políticos posteriores como los anarquistas y socialistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX retomaron ideas ilustradas y en particular defendieron la noción de que el saber libera y por eso buscaron educar a los trabajadores en el siglo XX esto empezó a ser discutido en particular porque se demostró que el saber también puede encadenar sobre todo cuando es puesto al servicio del control social y que también puede servir para construir bombas que pueden destruir ciudades enteras entonces el conocimiento y en particular el conocimiento científico puede generar lazos solidarios entre los seres humanos pero también desencadena tragedias de todos modos muchas de las ideas de la ilustración siguen estando vigentes y en particular me interesa resaltar una la de que la realidad puede ser mejorada a través de la acción humana eso nos puede interpelar hoy y también va a ser importante para las generaciones futuras de la acción humana que nosotras necesitan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!